Así, enamorada Entrégame tú la caricia Suprema de amor Con luz en la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el rencor Así, enamorada Escucha esta canción Que es para ti Y deja que esta noche Apasionada El mundo juzgue locos A los dos Entrégame tú la caricia Suprema de amor Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el rencor Así, enamorada Escucha esta canción Que es para ti Y deja que esta noche Apasionada El mundo juzgue locos El mundo juzgue locos A los dos